Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Geometry Dash en un nuevo video del nuevo juego de Geometry Dash Y en el cual como habréis visto en el titulo hoy os voy a decir como conseguir muchas orbes de energía Ya que como sabéis en el nuevo Geometry Dash apenas se pueden conseguir orbes de energía porque hay muy pocos niveles Pero con este truco podréis conseguir unos 5000 orbes de energía más o menos E incluso podréis conseguir bastantes llaves de Geometry Dash que por si no lo sabéis cada 500 orbes de energía son una llave Es decir si conseguís 5000 orbes son 10 llaves Y bueno para hacer este truco es bastante sencillo lo primero que tenemos que tener es el nuevo Geometry Dash Una vez que lo tengamos nos tenemos que ir al apartado de rankings y a continuación a los rankings de creadores Y una vez que estemos ahí veremos que en el primer puesto se encuentra el usuario Viprin y por ejemplo si le damos no nos aparece ninguno de sus niveles Pero aquí llega lo interesante y es que si nos vamos al puesto 98 nos aparece un usuario que se llama Kamihoi Por lo que parece ser Robtop no parcheo sus niveles y podemos conseguir orbes de energía Y como veis si le damos nos aparecen muchos de sus niveles con los cuales tiene 500 orbes de energía 400 orbes, 300 orbes de energía Y como digo podréis conseguir un montonazo de orbes de energía y si completáis todos los niveles os darán alrededor de 5000 orbes de energía El único inconveniente es que te tienes que pasar los niveles obviamente Pero incluso si nos metemos en un demon veremos que si llegamos por ejemplo al 10% nos van a dar bastantes orbes de energía Pero aún así vale la pena ya que podréis conseguir como digo muchísimas orbes de energía y muchísimas llaves de geometrías que serán muy importantes en un futuro Y como digo esto parece ser un bug o un fallo que tuvo Robtopale y que no parcheo los niveles de este usuario pero si parcheo todos los niveles de los otros creadores Y aparte pues si quieres comprar alguna cosa en la tienda, un icono especial o algo pues como digo si te faltan orbes de energía puedes jugar a estos niveles y conseguir las orbes que te faltan Y para no dejar el vídeo tan corto porque no vamos a abrir unos cuantos cofres que hay en Geometry Dash Y los que visteis el vídeo anterior recordaréis que me tocó una puta mierda así que en esta ocasión tampoco creo que me toque nada chulo Pero aún así vamos a comprobarlo vamos a abrir el pequeño a ver que nos sale Ojo cuidado creo que seguramente se le da lo mismo o sea ahí lo tenéis orbes y diamantes lo mismo de siempre Y en el cofre grande posiblemente toque algo importante pero no suele pasar casi nunca Y una puta mierda lo de siempre vamos Y nada más chicos espero que os haya gustado este vídeo sé que ha sido muy corto pero era simplemente para enseñaros este truco Y si vais a conseguir estas orbes de energía hacedlo rápido porque seguramente Robtop parchea este truco Ya que como digo es un fallo de Robtop y cuando lo vea lo va a quitar Y nada como digo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau! 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 ¡Gracias!